Como les iba comentando compañeros Voy a invertir en un negocio de 500 millones de pesos Claro Si, voy a exportar mojarra amarilla para el exterior Guau Cuéntanos más, cuéntanos más Ustedes con un millón de pesos Hacen parte del negocio Inviertan Es una buena idea Hay que empezar en el futuro, en el mañana En sus hijos En su familia, en su esposa Así que es la mejor oportunidad si quieren salir adelante Claro, ahí hay plata No, no es por ahí Vean La moja de amarilla Plata como el carajo La yuca Al exterior Vean Empiezan Ahí hay plata, mola, hermosa Mola ¿Cuánto cobra? Te imaginas como loco Te doy 50 barras Cállese la boca, hombre Usted es lo que está borracho Listo Ya Es hermoso Ay, cuci Ahora se llama rata de burro, peguen palo ¡Vaya! ¡Uy! ¡Bien! ¡Ah! ¡Ah! Wow, que talento Ya en Ravalo pakai Seweba famoso Hmm, cuci Ayla, rico Wow, que rico Ya les es vier, más ¡Oh, eh! Uy, vamos a grabarlo para que pase pena Uy, que porquería de hombre Y cree que bailan, estoy ridículo Valle, mire las paticas, veus Amigo, lastimosamente me tengo que ir Mañana tengo que trabajar Ustedes saben, la responsabilidad de todo Ay, no te vayas Que no se vaya, que no se vaya Yo quisiera quedarme con placer Porque yo sé que soy el alma de la fiesta Pero yo tengo un trabajo Y tengo que responder por él Quédate otro ratico No, 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 mi amor Te dejo la botella Con juicio, con juicio Como les enseñé Bendiciones para todos Chao, chao ¿Me entiendes aquí el vasito, por favor? Chao, chao Ojo Chao Chao A la compañera Está pesado Ya está pesado Yo no estoy borracho Sí, 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 está borracho Vaya para la casa Vaya, vaya Cuidado, vamos a vomitar Cuidado Vaya, busca la casa Vaya, vaya No estoy borracho Vaya, vaya No, no, no Amigo No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no